Caballo de paz, Calakmul y su ceiba, su magia y su luz Súbete al tren, guerrero jaguar, que te abrace la selva, que te lleves del mar Súbete al tren, relámpago y hierro, caballo de fuego, que cambiaste mi andar Súbete al tren, guerrero jaguar, que te abrace la selva, que te lleves del mar Súbete al tren, relámpago y hierro, caballo de fuego, que cambiaste mi andar ¡Gracias!